¿Empezar por el verde o por el amarillo? Bueno, empezo por el verde. Dale. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, a ver, yo les voy a hablar en general lo que siento. Es que, por lo que veo del cubo y lo que veo que armaron, creo que son todas piezas sueltas. No sé cómo van ustedes a unificar para que esto cause una sensación como más escenográfica, más de algo barroco, de algo que me emocione. Tiene que... Anímense, lo veo como tímido. Yo lo que siento es que ustedes tienen muchos colores fríos, la mesa tiene dorado. ¿Cómo unifico la mesa con el plateado? ¿Dónde van a unificar todo? Si no es como que agarraron una cosa de un lado, otra del otro y lo colocaron, pero no hay un hilo conductor, no hay una unión en la decoración. Las pantallas me parece súper interesante que las hayan pintado. A mí me divierte eso de intervenir las cosas, pero está como tímido todo, le falta, le falta. Anímense. Lo barroco es mucho. Fíjense todo lo que tengan, agarran los stencils. O sea, anímense. Ok. Porque está todo tibio. Tibio. No importa que es la primera vez, no importa. Vamos. Pueden, pueden dar vuelta a la situación. Vamos. Bien. Me encanta que los motives así. Bueno, ustedes ya vienen muy encaminados, muy encaminados. Además, bueno, mi color preferido es el rosa. Así que, tiradlo. Necesitamos las paredes. Pero ese rosa le falta, ¿eh? Pero la pared helada te gustó. La pared helada me encantó. La combinación de la columna dorada está muy bien. Pero focalizándome acá, creo que es muy ingenioso lo que hicieron con esta guarda. Si bien ya dijeron todos el tema de que no es lo más funcional, pero me parece que para el momento de lo que están armando y mostrar una idea, es increíble. Me gustan mucho las patas de la mesa, que son como candelabros. Tiene como la parte blanca del candelabro. Me lleva como una cosa de fantasía muy escenográfica. Yo a la araña le agregaría más. Si tienen más, pónganle más. No importa, pónganle caireles, pónganle una bocha de cristal o alguna cosa que se puedan inventar. O armen una borla con algo. Y la hacemos colgante. Y la hacen colgante. Pueden entelar la cadena con el mismo terciopelo rosa de la pared. Es buenísima esa. Ah, bueno. Vamos. Entonces hacemos todo. Ella va a volver y va a estar como jurada especial del armado del cubo, que quién mejor para definir cuál de los dos es el ganador. Bueno, bien, Vero. Bien, chicos. Los tengo que invitar a pensar. Che, muchos tips tiró Vero, ¿eh? Sí. Muchos tips. Mucho. Así que vamos a ver entonces qué definen. Ya estamos llegando al final del programa. Estamos muy contentos. ¿Ya está? ¿Listo? Sí, tenemos la definición dividida unánime. Unánime. Entonces, el ganador del desafío del día de hoy, con nuestra invitada especial, es, Vero, el ganador de hoy, unánime esta decisión, es... El amarillo. ¡Bien! Muy bien. ¿Querés decirnos los porqués? Sí, en realidad, lo que vemos es que tiene como más equilibrio en todo lo que fueron armando. Todo está como más pensado en una terminación total, que es un poco, bueno, yo la última devolución que di, ¿no? O sea, y se arriesgaron un poco más. No le tienen miedo a más es más. Claro. Exactamente. Más es más en este caso. Y ahora sí. Gracias, Vero. ¿Volvés mañana? Vuelvo mañana. Porque el cubo se...